Este año la gerencia indígena y la gobernación de Antioquia invitaron a seis artesanos ancestrales del departamento para que vivieran la experiencia de Expo Artesano, una ventana que lleva a sus productos a clientes internacionales. Suroeste, el Oriente y hasta Urabá son algunas de las regiones que tuvieron artesanos representándolos en una de las ferias más importantes del país, Expo Artesanos. Esto gracias al apoyo de la gerencia indígena y a la gobernación de Antioquia. Yo no lo conocía, no sabía ni ofrecer cómo era, a la borde tanto, no, entonces uno le daba pena para ofrecer a la gente, pero ya ahora con estas dos veces que nos invitaron, estoy feliz ya, está más conocimiento uno le da. Un stand que marcó la diferencia en la feria con productos poco comunes como guitarra, cerámica, trabajos en madera, artículos de caña flecha y hasta enfique. Que podamos salir a mostrar los productos, que nos conozcan personas nacionales, internacionales. Estos talentosos emprendedores se ganaron el espacio y algunos hasta repitieron su presencia en la feria, gracias a la participación en proyectos de la gobernación como Artesanías de Colombia y proyectos productivos de mujeres con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¡Gracias!